Ok, vamos a ver, vamos a ver si yo les interrumpo la quinta práctica que lo dejan saber. Veamos más atrás. Ok. Ok. Ustedes están viendo aquí todo, 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 el cielo, las montañas nevadas al fondo, el césped, un árbol trondoso, sano, una casa parece ahí, una montañita, qué sé yo. Bueno, ¿qué les parece que esta es una idea más o menos para que sepan? Esto es bien agradable. Vivir en esto de aquí es bien agradable, es bien sano, es reconfortante. Entonces, ¿quién no quisiera vivir allí? Todo el mundo creo que quisiéramos vivir así, ¿verdad? Claro. Ok. ¿Para yo si no para ahí? No, era lo anterior. Ok, entonces, vamos a ver primero, ¿cuál es la diferencia entre lo que estamos viviendo o vivir mejor? ¿Qué es lo que queremos, qué es lo que debemos hacer? ¿Estamos conformes con lo que estamos viviendo o queremos vivir mejor? Pero como queremos vivir mejor porque no nos gusta y cómo estamos viviendo, entonces vamos a continuar el conocimiento. Ok, entonces aquí tenemos ahora, de la compañía Tadichon Noni, este programa que se llama Sistema de Composición del Cuerpo, FED. Ok. Aquí tenemos el paquete que compone este programa. ¿Y qué quiere decir Sistema de Composición Corporal? Bueno, ahí tenemos en detalle la primera bebida. Tenemos los probióticos que vamos, les voy a hablar un poquito más adelante de todo eso. El que repone lo que se pierde cada día a reconstruir masa muscular sin grasa para cuando se tiene ansiedad y uno tiene deseo de estar picando una cosa, otra cosa, otra cosa, otra cosa, otra cosa. No es otra cosa más que ansiedad. No es porque uno tiene hambre, el estómago está lleno, no quiere más comida, pero la boca dice comer, comer, comer. Eso es una ansiedad. Y entonces tenemos aquí la fibra, que se llama Red Juice, que es la fórmula para eliminar la grasa. Ahora, el paquete se llama Sistema de Composición Corporal. Esto que vemos aquí es un cuerpo humano. Los huesos, los músculos, el sistema de defensa del cuerpo y el sistema circulatorio, otra cosa que maneja al cuerpo humano. En este cuerpo en ningún momento vemos nada de grasa, grasa dañina, grasa que no se adhide. En ningún momento lo vemos. Entonces, el programa se llama Composición Corporal. Es esto exactamente. ¿Qué compone al cuerpo? ¿Ok? Huesos, masas, huesos, tejidos, órganos, sangre, linfa, o sea, el sistema de defensa del sistema linfático. Ese es el significado en sí de la palabra Sistema de Composición Corporal. ¿Qué compone al cuerpo? Y nos compone eso. No grasa, no toxinas, no acidez, nada de eso. Bien. El cuerpo humano, para que entendamos la composición original del cuerpo, como ya lo vimos antes, aquí está la otra parte, el otro componente, diría yo, están los sistemas que compone un cuerpo humano. Y son 11 sistemas. Tenemos aquí el digestivo. El intestinal, el sistema urinario, el sistema respiratorio, el sistema de defensas, el sistema glandular, el sistema nervioso, el sistema circulatorio, el muscular, óseo, y el intercomendario, que es piel, pelo y uñas. ¿Ok? Eso es importante, o sea, eso no está ahí por gusto, sino que es importante que sepamos de qué sistema y qué cosas compone el cuerpo para que nosotros podamos manejarlo de una manera eficiente y lograr la salud, mantenerla o recuperarla. Entre estos 11 sistemas hay 5 que son los de excreción, o sea, los de eliminación. Y tenemos el intestinal, que es el intestino delgado, con el intestino grueso, que se llama colón. El sistema urinario, con los riñones, los ureteres y la vejiga. Eso no importa la figura si es de un hombre o de una mujer, el sistema es igual, no cambia nada allí. Entonces acá tenemos el sistema respiratorio con sus bronquios, con sus pulmones y todo. El sistema intercomendario, que es la piel, y otro aparato, el hígado. Este es un hígado sano completamente, no tiene nada que desgracia esta dañada. A causa de la comida que comemos, del aire que respiramos, de la ropa que vestimos, todo aún de la misma célula, esta que está aquí es una célula, o sea, una célula es la que compone el cuerpo. En el organismo humano se producen muchas, pero muchas toxinas. ¿Cómo se cree realmente que causa una toxina? Acidez. Y entre las causas de esas toxinas y de esa acidez del cuerpo, incluyendo el de las células, que no podemos evitarlo, se forma esto. Cuando la persona dice, tengo cáncer, de lo que quiera que sea, de cualquier parte del cuerpo, como esta es una célula cancerosa, dividiéndose. O sea, está en la proliferación, llenando el cuerpo de células cancerosas. Esta que está aquí, son cóvulos de sangre causados por toxinas. Nosotros no sabemos cómo está por dentro del cuerpo, solamente lo único que nos dedicamos es a vivir, pero no sabemos realmente qué es lo que le estamos dando y cómo lo podemos mantener mejor, para no tener dolores y, ¿cómo se llama esto? Artritis y todo eso. Otra de las causas, esta es una arteria tapada, en esta parte de aquí, del corazón. Todo esto, ¿qué lo producen? Las toxinas. ¿Y qué es la toxina? La acidez. ¿Y qué es la acidez? Aquello que comemos, cualquier cosa. No podemos tampoco dejar de comer lo que vemos por ahí. ¿Qué es la mala alimentación? No se trata tampoco de eso de alimentarse mal, sino es qué es lo que se come. Entonces, esto es lo que... Una preguntita, ¿qué sería un ejemplo de comidas que causan acidez? Por lo general, son las grasas cocinadas. Esa es la primera, mi primera línea. Después, esa es el azúcar también. El azúcar es el veneno más dulce que puede haber, pero es veneno al fin. Y de allí se deriva el aire que respiramos, la ropa que usamos, el ambiente en que estamos, el estrés en que estamos. Todo eso va produciendo todas estas toxinas que están aquí. ¿Ven? Todo esto. Ahí están las plaquetas. Todo eso es lo que hace daño para aquí, para una vena, para llenarla y causar daño. Aquí ya está prácticamente dañada, lamentablemente. Y la gente, más que se vea hoy en día esto. Y la gente no sabe, la gente está viva. La gente brica, salta, baila, corre y vive. Pero no sabe que tiene esto en su corazón, en sus venas. Y esta es otra que no avisa nada, sino cuando ya está el cuerpo, lleno de células cancerosas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros ahí en una situación así? Aunque no tengamos ningún síntoma de ninguna molestia, nada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Solo por intuición, por raciocinio propio de las personas adultas. Limpiar, como yo digo, mi escobita, esa es mi escoba. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es la solución? Limpiar. No nos queda más. Y nos vamos a ver mejor, nos vamos a sentir más limpianos. Increíblemente, aunque sea para subir tres gradas, va a haber agilidad. Agilidad es energía y necesitamos mantener el equilibrado y el nivel de energía para sentirnos mejor, para estar sanos.